1, 2 y 3 ¡Sexto centra! ¿Y ahora qué pasa? ¿Inciente cuál era azul? Sí, espate Es impresionante Es que ha confonido, ¿vale? Eric, que me han matado ¿Quién has sido? No me acuerdo ¿Y de qué te acuerdas? Yo me acuerdo y que estaba hablando con la señorita Persephone En la cocina ¿Y estaba con...? Yo estaba hablando con la señorita Persephone en la cocina Y me ha dicho que viniese aquí Muy raro que esa mujer vaya sola, ¿no? Ya, me ha dicho que viniese aquí Ha cerrado la puerta Y no me acuerdo nada más Y yo le he visto ahora sacar una chicha De varitas ¿Sí? Sí, tronco Madre mía Yo Yo ahora Mi objetivo ya no le puedo cumplir Claro Pero te quiero ayudar a ti A cumplir el tuyo ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo ayudar a más gente Pero a ti te voy a contar todo lo que sé Todo He esperado otra vez Quiero liar contigo ¿Sí? Has sido elegido Por la mano muerta Pues que bien ¿Te parece bien? Te parece fantástico Es que no, es demasiado bien para que te haga luz Para que te haga luz Para que te ha muerto de verdad Pero no lo ha quitado Porque entonces ya Oye Ya ¿Te parece bien? ¿Y qué tal con el señor Alistair? Con el señor Alistair Yo confío plenamente en él En vida Y sigo confiando en él ahora Ahora que no nos escucha el ministro Podemos 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 pensar que todavía podemos cumplir su objetivo Con el cargo, ¿no? ¿Qué objetivo? Bueno, porque sepa Poder un cargo guay No sé de qué momento estás hablando Es guay Ya lo hablo y luego yo con él Yo sí lo sé Pues cuéntamelo Porque yo te quiero ayudar Sí Te lo prometo que yo te quiero ayudar Yo ya no tengo nada que ganar Yo te quiero ayudar a ti Porque te he visto ahí con una chicha muy buena Ya Llevo a todo el campo Por el campo iba a decir Esa La tienes ahí escondida Tengo mucho daño guardándolo Me has hecho un favorcete al balanzo Y lo era alistair Juran de por qué le querían obliviar Y al pocionista No me pierdo nada Que es un lioso de mierda No, no, no No me quiero que le diera A que le diera ser un buen ministro Y se lo va a echar en su bebida Madre mía Se lo va a echar en la suya ¿En la de él? ¿En la del pocionista? Ah, le vas a echar Ya que me lo da Ya que me lo da Y para que se lo da el ministro Nos lo damos a ver Ah, sí, sí Bien, bien Ha estado dubleando con él ahora Fuera Bien Ha hecho un duelo con él ¿Y quién ha ganado? La pasada La pasada Ha hecho un incendio muy raro Que le ganó un septum siempre Eso no se ha visto en la vida Menos aquí Dale Bueno Pues usted ya sabe La pluma cojones Mi hermana Vamos a enterrarlos a todos Vamos a enterrarlos a todos Salgan todos de la casa, por favor ¡A la calle! Mi hermana No Porro, llevar todas las... Se oye todo pero solo se ve la calabaza Pues yo repito Empecemos Nos ponemos la capucha En señal de respeto A nuestros fallecidos Y nos ponemos en presencia De la Santa Magia En el nombre de los tres hermanos Hagamos una primera oración Para que nuestros cuatro fallecidos Cuatro nobles magos Cuya alma nos abandona Se unan En la esencia de la Santa Magia Merlín lo quiera Merlín lo quiera Merlín lo quiera En este caso yo Invocaré a los espíritus Para que se reúnan Con sus seres más queridos Aquí dentro del cementerio Alrededor vuestro Y de acuerdo Continúa Alistair Mientras nuestro hermano Continúa con el ritual Vamos a hacer una segunda oración Para que toda la magia Que consiguieron abarcar Nuestros cuatro fallecidos Permanezca entre nosotros Y nos ayude a alcanzar la Santa Magia En el momento de nuestra hora Merlín lo quiera Merlín lo quiera Hagamos otra oración Para que nuestros cuatro fallecidos No sean echados en falta Merlín lo quiera Merlín lo quiera Hagamos otra oración Para que estos cuatro fallecidos Sean un ejemplo Para las generaciones venideras Merlín lo quiera Merlín lo quiera En este momento Si alguien quiere realizar Una oración personal Por alguno de los cuatro fallecidos Es libre de hacerlo Ay mi hermana Mi pobre hermana ¿Quién me ha matado a mi hermana? Por favor ¿Quién ha sido? Que confiese Que la ha matado a mi hermana Con lo buena que era ella Un poco zorra Pero muy buena Ya no se puede subir La vida de cambio Atepe Dado que nadie Quiera hacer una oración Porque Parece ser que nadie Tiene tanto aprecio A los señores Que acaban de morir Salve a esta señora Yo quisiera Hacer una pequeña oración Por Ayla Unámonos En el alma Y tengamos un recuerdo Digno de ella Su alma Este con Merlín Merlín lo quiera Merlín lo quiera Su suelo Por favor Miraremos en torno a este círculo E invocaremos Según las palabras Que lo hará Lister y yo Les iremos recitando ¿Lora? ¿Quiere comenzar? Yo estoy aquí Gira ¿Tengo que comenzar yo? Si quiere En el nombre de Merlín Irnatus Cadmo y Antioch Repetimos En el nombre de Merlín Irnatus Cadmo y Antioch Nosotros te invocamos Espíritus fallecidos Nosotros te invocamos Espíritus fallecidos Uníos con nuestros espíritus recientes Uníos con nuestros espíritus recientes Hacer que de su tumba nos salgan Pues esta noche De Halloween Lo entiendes Hacer que de su tumba nos salgan Pues esta noche De Halloween Todo puede pasar Que su muerte no sea en vano Y sea debidamente vengada y justiciada Que su muerte no sea en vano Y sea debidamente vengada y justiciada ¡Ay mi hermana, pofetita! Silencio, por favor Silencio A continuación paramos Va a pasar mucho miedo Y va a pasar un cojón No, que larre Y tras esto Tomamos unos minutos de silencio Para encontrar nuestras almas Y unirlas a las aquí presentes Paritas al cielo Levante la mano, Frederick Por Merlín Por Merlín Que nuestra alma se una con la santa magia Merlín lo quiera Merlín lo quiera Bueno, quitamos las capuchas Y volvemos a repetir El tipo de entrada Un segundo Ya es la hora ¿Es la hora ya? Sí, un poquillo Sí, ya es casi media No, no No, no, no